los que nos denuncian, y son ustedes los jueces, los que se convierten en el ariete indispensable de este flagelo, que es identificar a la política y a los cambios en un país con la corrupción. No es más fácil decir, no estoy de acuerdo con esa ideología, porque no me gustan los pobres, porque no me gustan los negros, y porque no me gustan otras cosas, porque no son más sinceros. No, tienen siempre que ser condenados por corruptos los peronistas. Y yo me pregunto, ¿por qué se armó todo esto? ¿Fue solamente la política de querer condenar al adversario político y decir que son todos unos ladrones, se robaron todo, un PBI, y no sé cuántas cosas más? ¿Es solamente el ganar una elección? No, no era solamente eso. Eso lo sabemos después de cuatro años de gobierno. Venían a hacer lo que hicieron, a decir que nos robábamos todo, mientras tanto endeudaron al país, en un PBI, en serio, ellos lo endeudaron, con comisiones del señor Toto Caputo, del señor Stusenegger, todos ahora dando clases en el exterior, mientras los argentinos no tenemos ni para comer. Eso vinieron a hacer, pero para hacer eso, para hacer eso, había que convencer que los que le dábamos subsidios a las tarifas, que los que creamos la UAH, que los que sacamos al país del endeudamiento, éramos todos unos chorros, porque entonces era mucho más fácil endeudar al país y hacer lo que hicieron. No fue casual, no fue solamente decir, los peronistas, no es la grieta, que se olviden de la grieta. No entienden que no es la grieta, no entienden que son los intereses de los millones de argentinos, trabajadores que han perdido su trabajo, empresarios que han perdido sus empresas, gente que duerme en la calle, qué grieta, no es ninguna grieta, son minorías que empoderándose en base a todo esto que hemos descrito, y también, seguramente, errores que cometimos o cosas que vienen desde el fondo de la historia, no pueden resolver. Es tan difícil entenderlo. Hay que ser tan inteligente para saber estas cosas. Esto es lo que ha pasado en la República Argentina. Había que condenar a un gobierno, el de Néstor Kirchner, que le desendeudó al país, que le pagó el Fondo Monetario Internacional. Había que traer de vuelta al Fondo Monetario Internacional. Y para traer al Fondo Monetario Internacional, había que convencer que el que le pagó, que el que nos desendeudó, era un chorro y que vino solamente a la Presidencia de la República a robar y saquear el país. Eso es lo que hicieron. Y por eso estoy sentada acá. No estoy sentada acá por ninguna otra cosa. No soy amiga de Lázaro Báez. Nunca fui amiga de Lázaro Báez. Nunca. Nunca. Pero no voy a tolerar que se diga que porque alguien es amigo de alguien, hay que condenarlo. Eso pasaba en la dictadura. Cuando te encontraban en una agenda amiga de alguno y te metían en cano, te desaparecían. No voy a prestarme a eso bajo ningún punto de vista. Y estoy acá y seguramente este tribunal, que es un tribunal del lawfare, un tribunal que seguramente tiene la condena escrita. Lo va a hacer. No me interesa. No me interesa. He elegido la historia antes que yo me declaro absuelta. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente nos va a...